En el caso del pasaporte, somos la única ciudad del país que atendemos sin turno desde el 23 de noviembre del año anterior. Esto en función de que había muchas quejas y denuncias de posibles tramitadores y personas que estaban intentando o vendiendo turnos de pasaportes, es por eso que decidimos acá eliminar los turnos y estamos atendiendo bajo demanda. La ciudadanía debe conocer que para pasaportes en Cuenca no es necesario sacar un turno y solamente tiene que acercarse entre las 8 de la mañana y las 17 horas cualquier día. Inmediatamente es atendido e inmediatamente saldrá con su pasaporte en la mano sin necesidad de intermediarios, sin necesidad de turnos. Nosotros atendemos alrededor de 250 personas diarias y es muy extraño el día en que no podamos atender y dejemos a alguna persona fuera del edificio. Prácticamente todos los días atendemos en esas cantidades, un poco más, un poco menos, pero todas las personas que se acercan en nuestro horario de atención entre 8 y 17 horas son atendidas y salen inmediatamente con el documento de viaje. Únicamente la cédula de ciudadanía y el pasaporte antiguo. En el caso de sacarlo por primera vez solamente la cédula de ciudadanía. El costo del pasaporte biométrico es de 90 dólares. Las personas de la tercera edad tienen un descuento del 50% y las personas con una discapacidad igual o superior al 30% tienen costo cero. Cuenca es la única ciudad del país sin turnos y nos estamos convirtiendo en una válvula de escape, ya que tenemos ciudadanos de las provincias del Oro, del Guayas, del Loja, de Esmeraldas, de Manaví y de Pichincha incluso, que conocedores de que aquí no existen los turnos y que pueden sacar el pasaporte inmediatamente vienen y lastimosamente ocasionan estas filas que son atípicas en realidad, porque esto no sucedió antes de ese día y tampoco sucedió después de ese día. La recomendación es no madrugar, la recomendación es no estar aquí antes de las 8. La recomendación es que vengan en el horario de 8, entre 8 y 5 de la tarde, a la hora que más les convenga. Nosotros no cerramos al mediodía. Pueden venir cuando gusten, sin turno, sin cita, sin absolutamente nada y serán atendidos inmediatamente con su pasaporte. ¡Gracias!